¡Suscríbete al canal! El caso revela irregularidades y pérdidas millonarias según Contraloría. La Fuerza Aérea Ecuatoriana inició vuelos humanitarios para llevar víveras alimenticios a Galápagos que beneficiarán alrededor de 25.000 habitantes. Cuenca sin agua por daño en las tuberías. Al menos 5.000 familias del norte y este de Cuenca sufren constantes cortes de agua por daño en la red de agua pública. Y entre otras noticias, Benny Colonico, el italiano secuestrado, le contó a la prensa detalles de su liberación y también nos contó que pretendían cortarle la oreja.